Yo, hey yo Piro, desde mi pacto estudio, es redimido, dale Se te ve en la cara, se te ve, se te ve, el vacío en tu corazón se ve Se te ve en la cara, se te ve, se te ve, la falta de Cristo se te ve Se te ve en la cara, se te ve, se te ve, el vacío en tu corazón se ve Se te ve en la cara, se te ve, se te ve, la falta de Cristo se te ve Mira muchacha te ves contenta, tiene en el banco una tremenda cuenta Un viejo rico que te paga la renta y hombres que te persiguen como 60 Carro lujoso, ropa fina, apartamento con jacuzzi y piscina Te crees la reina de Carolina, tu nombre suena por la cuatro esquina Pero por dentro tu alma está rota y aunque te ríes en la cara se te nota La depresión tu corazón azota y en tu habitación lloras como loca No se me ofenda señorita, pero yo sé lo que usted necesita El rey que cambia, si usted le invita, de tu corazón abre la ventanita Se te ve en la cara, se te ve, se te ve, el vacío en tu corazón se ve Se te ve en la cara, se te ve, se te ve, la falta de Cristo se te ve Se te ve en la cara, se te ve, se te ve, el vacío en tu corazón se ve Se te ve en la cara, se te ve, se te ve, la falta de Cristo se te ve Dímelo Carlillo, te ve tranquilillo, y como siempre guillao de bonitillo Ven a tu pelo con cepillo, con un aceite que le pone brillo Conseguirte chicas para ti es sencillo, tienes motora negro con amarillo Y todo lo que compras es carillo, estás viviendo la vida de riquillo Pero tú sabes que algo no anda bien, y no se arregla con billetes de a cien En la soledad se sabe quien es quien, y te hace falta algo, tú lo sabes bien Ante la gente con tu fronteo, dice que eres feliz, yo no te creo Reconoce que se siente feo, el vacío que en la cara te lo veo Se te ve en la cara, se te ve, se te ve, el vacío en tu corazón se ve Se te ve en la cara, se te ve, se te ve, la falta de Cristo se te ve Se te ve en la cara, se te ve, se te ve, el vacío en tu corazón se ve Se te ve en la cara, se te ve, se te ve, la falta de Cristo se te ve El hombre más tiene, más quiere, pero nada, nada se lleva cuando se muere Su alma más duele y más duele cuando no permite que Cristo los consuele Mi gente, atención, mucha atención, que esta canción te dará la solución Mi Cristo quiere darte salvación, es el único que llena el vacío en tu corazón Te pone happy sin alcohol ni droga, te da la paz sin vela y sin yoga Es que no ves sin él, tu alma se ahoga, agárrate de su manto y suelta la soga Y como cada canción tiene su fin, ha sido mi parte en el disco de Ray P.L. Freddy Middle, Cristo Peck en el ring, Faith Family, The Sons of the King Se te ve en la cara, se te ve, se te ve, el vacío en tu corazón se ve Se te ve en la cara, se te ve, se te ve, la falta de Cristo se te ve Se te ve en la cara, se te ve, se te ve, el vacío en tu corazón se ve Se te ve en la cara, se te ve, se te ve, la falta de Cristo se te ve Se te ve en la cara, se te ve, se te ve, el vacío en tu corazón se ve Se te ve en la cara, se te ve, se te ve, la falta de Cristo se te ve Yo, el redimido, representando en esta familia, Faith Family, la familia de la fe Coming soon, el equipo invisible Por ahí vienen los embajadores Y luego, luego, el exterminador Espérame de pronto Altyazı M.V. Gracias por ver el video.